Ahí va ese córner de Holanda, el remate, gol, 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 gol de Jansen, no de Jansen, no, Bellman, estaba al lado con Jansen, puso la cabeza, el defensa del Ajax Bellman, completamente solo, error defensivo, error de marcaje de Costa de Marfil y el balón que muere en el fondo de las vallas, se adelanta a Holanda, el equipo de Fred Grimm, Holanda 1, Costa de Marfil 0, ahí vamos a ver. Y ojo, no sea con el hombro, por cómo lo celebró. Está completamente solo, es increíble. Sí, 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 está absolutamente solo, libre de marca, están todos pendientes de los jugadores más altos y ahí vemos cómo remata, quiere rematar con la cabeza y acaba pegándole con el hombro y ahí pues a pesar del más remate en la posición maravillosa en la que estaba absolutamente libre en la frontal del área y ahí vemos el gesto que hace el propio Bellman, pues adelanta a los Países Bajos un jugador que tiene algún paso más peligroso para generar alguna ocasión más clara. La salida del portero, cuidado ahí, es penalti, es penalti, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha pintado penalti, efectivamente penalti. Tardó, ¿eh? Tardó en señalar. Se lo pensó. Sí, sí, pero a ver, si vas ahí y te interesas por el estado del portero, primero aclara que es lo que ha pintado. Sí, no sé hasta qué punto quiso saber que el portero estaba en condiciones de subir la noticia del penalti, pero llega tarde y está muy bien ahí Jansen porque más es bueno. Llega antes y está inteligente para dar ese toquecito esperando que el portero lo plaste. 0-0, Holanda en el marcador, si se mantiene el 1-0, apenas jugadores de Holanda que van al rechazo. Ahí va Robben con la zurda, gol, 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 gol de Holanda. Gol de Arjen Robben, el capitán holandés, el futbolista del Bayern de Mónica, alegría en las gradas de The Quibb en Rotterdam porque Holanda ya coge una ventaja importante en el marcador, engaña perfectamente ahí a Sangeré. Parable, esa pena máxima que bien ejecutó el disparo. Robben, no es justo este resultado porque no es lo que estamos viendo cuando estaba prácticamente en el área pequeña. No, armó la pierna, le robaron la cartera por detrás, ahí estuvo sensacional defensa de costa de Marfil, Simon Deli. Sí, fantástico la corrección el futbolista africano. Ahí va el córner en corto para Holanda. Robben otra vez, se prepara con la zurda, el centro segundo, palo, qué gran pase, qué gran gol, 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 gol. Gol el segundo de Belman, gol de Holanda, 3 a 0. Sensacional, Robben con la rosca buscando el segundo palo. Belman es un jugador que no genera amistad entre los africanos porque lo dejan solo, no quieren estar con él, otra vez solito. Y luego el remate es de delantero-centro, aunque él es central o lateral. Sí, ahí le muy bien La jugada Belman, porque se va alejando Se va alejando la defensa, va viendo Que no hay nadie que le esté mirando Y entonces se va alejando la jugada Para aparecer en el segundo palo y rematar Con un oficio tremendo de un futbolista que insistimos Llevaba que ha sido un partido importante para él Porque en principio no tenía que estar incluido En la convocatoria, estaba Salomón Calú El disparo porterío, el larguero Ha llegado a tocar, el portero Vaya el latigazo de Memphis Espectacular, a punto De llegar el cuarto Ahí vamos a ver la repetición Su disparo favorito, ese buscando el segundo palo Espectacular Sangaré, luego explicamos lo de Gervin Y después el córner Vaya manopla, suelta el portero Robben en el córner, el cabezazo No es de Tessi De Caciones De un ex Ayudante de Van Gaal en el FC Barcelona Ahí está la jugada El balón para Clasen Gol, 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 gol El cuarto, gol De David Clasen El futbolista del Ajax Que marca después de una gran asistencia de Jansen A placer Holanda paseándose en The Quip Aquí en Rotterdam Fíjense la acción Qué pasividad de la defensa de Costa de Marfil El pase para que llegue Absolutamente solo Clasen No sé qué pasa en Costa de Marfil Porque los defensas no marcan a los atacantes Han pasado ya Sí, ya en Argentina Durante muchísimo tiempo Pese a ser suplente en Manchester United Incluso cuando estuvo en el Monaco Ahí está Schneider Le va a pegar con la azuda El balón no ganó portería Todavía la opción es buena para Holanda Ese balón va a quedar a placer Para que llegue el quinto Gol, 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 gol Ahí llegó el gol de Jansen El delantero del Tottenham Finalmente Se tuvo que encontrar con un balón Ahí a placerse el portero Para lograr La diana que estaba buscando Durante toda la tarde La alegría de Jansen Después de una buena intervención De Bradra Sangaré Pero ningún defensa siguió ese rechazo Fíjense ahí como Jansen habilita a Schneider El balón rechazado de la defensa De Costa de Marfil Acaban ese disparo Que salva el portero Pero le da la vida A Jansen Veíamos también ahí En la jugada con Vainaldo Le pegaba desde fuera del área Y llega el quinto De Holanda Contra Costa de Marfil Si no se terminaba Decía Jansen He que ha mirado al asistente Para ver si lo anulaba Antes de celebrarlo No fuese que le interrumpiera La celebración ahí Al delantero Porque ha tenido que Encontrarse ese balón Para definir Necesita confianza Necesita goles Ha marcado los dos partidos